¿Qué es Microsoft? Aquí estamos con Microsoft, el mejor socio tecnológico que nos podíamos imaginar, firmando un acuerdo para aplicar el Big Data y la inteligencia artificial a los cultivos de acuicultura, tanto de langostino banamey como de rodaballo gallego. El objetivo es hacer la operación 100% y centralmente controlable. Tenemos dos objetivos de este acuerdo. Uno, que sea el cultivo eficiente y dos, que sea sostenible. Eficiente desde el punto de vista de la trazabilidad, para tener total control sobre la cadena de valor y sostenible desde el punto de vista del bienestar animal. No podemos olvidar tampoco la formación de nuestra gente, a las que le tenemos que dotar de skills para que sean efectivos usando estas herramientas tecnológicas. Estamos en Nicaragua, en Guatemala, en Ecuador, pero también en nuestro centro tecnológico del Grove, en Pontevedra, y habituarles a usar estas nuevas tecnologías en su trabajo diario. En definitiva, es una apuesta por la acuicultura. La acuicultura es ya hoy el 50% del consumo humano de proteína del mar. Y es la única manera, o la mejor manera, para quitarle tensión al recurso, para que el consumo sea más sostenible y sea más duradero. La digitalización y la sostenibilidad son las fuerzas fundamentales que nos permiten reimaginar el mundo y reactivar la economía. El acuerdo que hoy firmamos entre Pescanova y Microsoft es una buena muestra de ello. En el acuerdo contemplamos el desarrollo de una plataforma digital que utiliza lo mejor de las tecnologías cloud, de IoT, de la inteligencia artificial de Microsoft, de los servicios de Microsoft Azure y de Microsoft 365, para llevar a cabo el control de los procesos de acuicultura en tiempo real y con grandes niveles de automatización, que nos permite no solamente el control de esos procesos, sino también la preservación de las especies marinas. Pero no todo es la tecnología. En procesos de este tipo, generalmente, lo más importante son las personas. Por eso el acuerdo contempla también la capacitación, la formación de los profesionales de Pescanova en las últimas tecnologías, para que puedan ser ellos en primera persona los que lleven a cabo este proceso de digitalización y transformación. Creo de verdad que estamos ante algo muy grande, que la alianza global entre las dos compañías puede resultar no solamente en la transformación de los procesos de acuicultura, sino en esa conservación de las especies marinas que buscamos las dos compañías. Y personalmente estoy deseando poder acercarme al Pescanova Bio Marine Center en Ogrove, en Pontevedra, para poder verlo en acción. Gracias por ver el video.